Ya vengo pa, voy a jugar fútbol. Dale, mijo. Ten cuidado, Pedrito. Ya, mamita. De niños no existen responsabilidades, pero debería siempre existir un gran consejo y más aún, un inmenso sueño. Mi padre siempre nos dijo que debíamos ser especiales, que el entorno no es lo que ya existe, sino que es moldeable y que dependía de nosotros construir el mundo en el que anhelábamos vivir. Siento que una parte de ese sueño está cumplido y la recta final se aproxima. En sus pequeñas manos, algún día, los destinos de esta ciudad encontrarán el progreso y el bienestar. Comprenderán que las risas no solo dependen de los juegos, sino de la dignidad que posteriormente se convertirá en felicidad. Gracias por el compromiso, por su entrega y solidaridad con quienes menos tienen y más necesitan. La historia de esta ciudad los recogerá en su memoria. El milagro que queremos depende de todo. Lo volveremos a hacer. La solución está en sus manos, milagreños. Agotar bien, todo lista 5, y juntos recuperaremos la patria. La solución está en sus manos, milagreños. La solución está en sus manos, de los botóns. La solución está en sus manos, milagreños. Gracias por ver el video.